Buenas tardes para todos. Estamos con otro día de charlas. Hoy es un día especial, en realidad un día y una hora especial. Antes que nada agradecerle, como siempre, a la empresa Guardado, que es la que apoya la fundación hace 15 años, y también a la Asociación Uruguaya de Tenis, como siempre. Como les contaba, hoy vamos a tener la alegría de estar charlando con Guillermina Grant, que está jugando en Roland Garros y ganó hace un ratito los cuartos finales en dobles, con Bousa Maneiro, y juega mañana a la mañana en la semifinal. Así que vamos a estar... La verdad que es una alegría que nos dé esta charla un ratito nomás, porque aparte allá son las 9 y media de la noche, mañana tiene que madrugar. Así que vamos a estar charlando un ratito con ella, que nos va a estar contando cómo está viviendo este momento ahí en Roland Garros. Así que estamos esperando a que entre, ahí entró. Así que vamos a esperar ahí a invitarla. Guillem, ¿dónde está? Por acá. Ahí está. Hola, Guillem. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien de bien acá. Malero, malero. Antes que nada, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Muy cansada? Sí, un poco cansada, mucha tensión, así que eso por ahí me dejó cansada, pero bien, ya aflojé y pronto para mañana. Sí, sí, sí. Contanos, bueno, primero del siglo que jugaste, que se te fue en el tercero, pero ¿cómo fue toda la llegada y el proceso ahora en estos días? Sí, mirá, nosotros llegamos acá, ¿cuándo fue? Sí, el miércoles, el jueves estuvimos en el primer hisopado y tuvimos que estar 24 horas encerrados en el cuarto todos los jugadores y de ahí una vez que dabas negativo podías empezar a entrenar, pero el primer día de entrenamiento llovió todo el día acá, no paró de llover, así que decidieron entrenar el primer día en cemento e indoor, turísimo. Nada que ver a la superficie, nada que ver, pero bueno, había que agarrarse como sea de eso, porque era la única que había para entrenar. Y bueno, entrené ahí y al otro día sí, ya fuimos a la seda auxiliar de Roland Garros, que queda enfrente, que tiene canchas, vestuarios, todo, pero que es sumamente lindo. Y bueno, ahí ya se empezó a entrenar normal. La primera ronda sí, una lástima, un partido que lo tuve ahí, tuvo oportunidades, pero bueno, la otra chica también jugaba bien, sacaba muy fuerte y eso me complicó bastante. Claro. A ver, ¿pudiste llegar a verla algo de su juego antes de jugar el partido o ahí no tenés muchas chances? No, mirá, yo no la conocía, nunca la había visto y estuve preguntando bastante antes del partido y nadie la conocía o solamente me decían, bueno, es rusa, es rubia alta y juega con buen saque, nada más. Pero no fue mucho de ayuda, pero bueno, yo arranqué muy bien el primer set y después ella empezó a sacar mejor y ahí se me complicó un poco el partido. ¿Qué tal la pelota? Porque hay mucha gente que se está quejando de la pelota, que es muy lenta, muy pesada. Las pelotas son bastante lentas, pesadas, pero como se cambian cada siete y cada nueve games, es todo el tiempo pelotas nuevas. Como que no te llega a cansar tanto porque nunca se ponen pesadas, siempre estaban como que pelotas nuevas, pelotas nuevas, entonces eso también ayuda un poco. Sí es cierto que es difícil darle mucho efecto por ahí, como que es más fácil jugar plano, pero bueno, nada, a ver, las condiciones son así para todos, todos estamos en la misma, así que eso creo que lo hace un poco más justo para todos. Claro, sí, sí, seguro. ¿Y el clima? Porque en esta época es un poco más frío, ¿qué tal? Sí, o sea, es bastante parecido a lo normal en Uruguay, o sea, al invierno, entonces por ahí a mí tanto no me afectó, hay muchos que la están sufriendo con el frío, sobre todo los profesionales que viajan todo el tiempo que juegan en verano, pero para mí es normal, sí he jugado con remera de manga larga, capaz, para no tener tanto frío, pero después es normal. Sí llovió bastante y eso puso pesadas las canchas en algunos momentos, pero después en general estuvo bastante bien. Bárbaro. ¿Y cómo es un día para...? ¿Podés entrenar ahí y tenés que reservar cancha? ¿Cómo haces? Sí, mirá, acá es así, el día antes reservás cancha y una vez que llegás, yo por lo menos siempre llego al club, bastante antes, como una hora, una hora y media antes de mi práctica, de mi entrada en calor y voy al gimnasio, porque hay un gimnasio sumamente bueno para entrar en calor con todas las comodidades que quieras, y hago por lo general media hora, que hago corro o hago cinta, y después hago nada, juegos con pelotas y con bandas y el rolo y todo eso que se hace, y después sí, hago una activación buena y voy a la cancha, le pego media horita, 45 minutos, lo que se pueda, porque a veces es complicado, sobre todo al principio, que teníamos muchos jugadores, estaban los profesionales también que entrenan en las mismas canchas, todos entrenamos juntos y lo de silla de ruedas, pero bueno, ahora al final ya hay más tiempo, se puede conseguir más cantidad de rato, y después ahí por lo general me ducho y me voy a almorzar al club, y después nada, a enfocarse para el partido. Claro. ¿Qué ahí cuando peloteás y entras en calor, y eso que haces con tu madre o tenés alguna jugadora? Bueno, siempre, por lo general estuve entrando en calor con mi compañera de dobles, sobre todo fue el que perdí en single, y siempre con ella. Mamá está ahí acompañando, pero siempre con alguien más. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Y has podido ver algunos partidos de los profesionales, tanto mujeres como hombres? Sí, sí, tuve posibilidad de ver bastantes partidos en la Susan Lenguel, a Filip Shaté todavía no pude entrar, ojalá mañana pueda haber tratado de ayudarnos a alguno, porque me muere de ganas, pero sí, tuve posibilidad de ver algunos dobles, y algunos simples, bueno, la verdad, porque tenemos acceso a casi todo. Qué bueno eso. Sí, decime. No, no, dale, dale. ¿Mañana que juegan en un estadio, cómo es? Bueno, o sea, la realidad es que en este momento jugar en un estadio, está vacío el lugar, como que no hay mucha gente, no está agitado, entonces como que... Está lo mismo. Hoy ponía que jugamos en una cancha que tenía bastante estadio, y la verdad como que verlo tan vacío era medio como... aburrido, pero nada, sabiendo que hay mucha gente que está atrás de la cámara, mirando el partido, eso me prende y me motiva bastante. Está bueno eso. Así que gracias a todos los que estuvieron acompañándome en estos partidos. Sí, 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 eso está bueno, hay mucha gente mirando, así que esperemos... ¿Mañana a qué hora que juegas? Mañana voy a jugar al mediodía, de la hora de Uruguay. O sea, 8 de la mañana acá, 7. ¿Qué? 7 de la mañana acá. No, ahora tipo a las 11, 12 de la medida de Uruguay. De Uruguay. Sí. Perfecto. 11 de la mañana, por ahí. Y, pará, bueno, si no lo llevas a pasar ESPN, ¿tenés alguna página o algo que sepas que lo pasa? La aplicación, hay una aplicación de Roland Garros que pasa el Live Score, y si no por ESPN Play, pasan todos los partidos en vivo. Ah, perfecto. Todo lo que tenga la cámara se puede ver ahí. Todo lo que tengan se puede ver, sí. Buen dato ese para probarlo, sí. Perfecto. Y, este... ¿Y qué tal las dos primeras rondas? Bueno, el doble, contanos un poco. Bueno, en primera ronda nos tocó con la siembra 1, durísimo. Pero, la verdad, jugamos muy bien. Estuvimos sumamente concentradas y pudimos llevar adelante el partido. Ayer estuvimos bastante complicados. Hacíamos 7-5 abajo en el Super Tyrex. Y, por suerte, jugamos bien ahí esos puntos y lo pudimos cerrar 18, sumamente apretado. Y, hoy, también, íbamos ganando bien y se nos complicó, pero pudimos cerrarlo 18, también, sumamente duro, con mucha tensión, la verdad. Pero, bueno, por suerte, pudimos salir adelante, que es importante. No, y aparte con una compañera que... Y a jugar de vuelta, que eso no... Claro. Pero, aparte, con una compañera que, en realidad, no conocés, porque no jugaste con... Sí, la realidad es que, en verdad, yo iba a jugar con otra chica, pero, por desgracia, le dio el test positivo del COVID. Y, bueno, ahí, sobre la marcha, cambié. Y, nada, conseguí un juego con una española que es amiga mía de hace tiempo, que la conozco, que juega muy bien. Y nos entendimos sumamente bien en la cancha, la verdad, por suerte, porque nunca habíamos jugado juntos antes. Y conseguimos buenos resultados por ahora. Ah, qué bueno. Eso está... Por lo menos que ya, por lo menos, la conozcas de antes, eso ayuda un poco, quieras o no. Sí, la conocí un año atrás, jugando torneos también, que nos tocó quedarnos en casa de familia juntas. Y, bueno, nada, me llevé súper bien con ellos. Qué bueno. Contanos un poco, ¿el hotel está cerca del club? ¿Cómo haces para llegar y todo? El hotel, depende del tráfico, estás entre 40 minutos o 20, 15 minutos. Depende mucho del tráfico. Del club al hotel nos movemos en Omnius. Y después, entre las sedes chiquitas de ahí, a Roland Garros, entre el Práctica y el Main Site, las operaciones nos movemos en los autos esos que se ven por la tele, ¿viste? Esos de Puyo, que ves a los pros. Bueno, esos también nos los cogen a nosotros. Está bárbaro. Sí, la verdad, te tratan increíble y es como si fueras un profesional más. O sea, compartís vestuarios, comés al lado de ellos, o sea, todos juntos. Que eso está muy bueno, la verdad. Poder ver a los más grandes, a los que saben más, entrar en calor, todo lo que hacen. Todo eso suma muchísimo para nosotros. Claro. Y, ¿has hablado con algún profesional o alguna jugadora? Bueno, me crucé con Schwarzman el otro día, pero nada, solo los saludé de lejos. Y sí con Gusti Fernández, el que juega en silla de ruedas. La en silla de ruedas perdió hoy. Sí, pero ganó en dobles. La verdad, es muy bueno lo que hacen ellos. Yo los admiro. La verdad, es increíble. Sí, sí, sí. ¿Con Pablo llegaste a estar? A Pablo lo vi de lejos. Me fue a ver un ratito al partido, pero nada, después él jugaba, así que no pudo. Pero, sí, lo vi de lejos y lo vi jugar el dobles. Una lástima cómo se ve. Sí, sí, sí. Y, este, ¿cómo te ves mañana con las rivales? ¿Las se haces? ¿Pudiste llegar a ver algo? No, la verdad, no las conozco. Nunca las vi jugar en... No las conozco. Pero, sin duda, queden de jugar bien, porque están en semifinales. No llegas de casualidad. Así que, nada, va a ser duro, pero creo que tenemos oportunidad porque estamos jugando bien. Así que, nada, sumamente prendidas mañana en el partido. Sí, 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 seguro. O sea, ¿cómo es cuando tenés que esperar algún turno? ¿Cómo la llevas ahí? No, yo estoy bastante tranquila. Por lo general, estoy en el vestuario. Hay como unas pantallas gigantes donde pasan todos los partidos. Y, nada, veo ahí un rato cómo va el partido previo y ahí me voy a calentar. Pero, súper tranquila. No tengo problema. Ah, y ahí calentás con tu compañera, obvio. Claro, sí. Voy al gimnasio y por ahí corro un poco o hago bici y hago bandas, cosas con las platas de reacción para activar. Y una vez que estoy pronta, ya me quedo más tranquila preparándome para el partido. Claro, claro. ¿Y ahí, en el hotel, ahí están todos los jugadores? O sea, hay... Sí, se generó como una especie de burbuja en la cual no podés salir ni del hotel ni del club. Solo podés estar en el hotel ni del club y todo es como medio cerrado por esto del COVID. Ya nos hicieron tres hisopados desde que llegamos. Hay como sumamente una cantidad de controles. Todo, como que vos usás algo y lo limpian enseguida y todo el tiempo con la máscara. Sí, con eso hay mucho control acá. Bueno, eso te da un poco de tranquila también, ¿no? O sea, no podés salir al súper enfrente. Ah, ¿no podés? No podés salir del hotel. Tenés que quedarte en el hotel o en el club. O sea, que comer y todo es ahí en el hotel y... En el club. En el club comés porque te dan una tarjeta con plata para comer. Ah, está bueno. Sí. Así que, para, y entonces, o te estás todo el día en el club o si no te vas al hotel y nada más. Bueno, básicamente, en verdad, pasás todo el día en el club. Bueno, yo generalmente me voy ocho, ocho y media de la mañana en el club porque a veces hago oficio antes de ir a entrenar para que me ayude a activar y entre que entras en calor, peloteabas, te bañabas, comés, jugás el partido, estirás, vas al ficio de vuelta y se te va el día. Hoy poné de terminar a las seis y media de la tarde entre una, entre una, entre una, entre una. Ahí entró tu compañera, me parece. ¿Qué? Ahí entró tu compañera. Ahí entró, qué grande. Un abrazo y suerte que ten. Sí. Y este, así que, en el hotel de última podés darte una vuelta o tenés que quedarte en la habitación y nada más. Podés, o sea, te recomiendan quedarte en la habitación pero podés bajar al lobby, estar con algunos chicos, charlar un rato, comer abajo, pero por lo general, o sea, yo, siempre llegás medio tarde, entonces llegás al cuarto, te cambiás, de repente descansás un rato, yo hoy con él le tuve que encordar para jugar mañana, como que no tenés mucho tiempo la verdad en el hotel. Claro, aparte, desde que empezaste a jugar jugaste todos los días en realidad, no tuviste un día libre. No, solo tuve un día libre porque llovió todo el día y ahí suspendieron partidos, pero después por lo general sí tuve todos los días un partido por lo menos. Claro, claro, claro. ¿Qué tal? Bueno, la gancha vos me dijiste que igual que son, están pesadas por el tema de la humedad, pero por la lluvia, pero, pero ¿cómo son? ¿Son más blandas? ¿Son rápidas? No, son bastante parecidas a las de Uruguay, la verdad, yo no les sentía mucha diferencia, lo que tiene de bueno es que todas las noches las tapan para que si llueve de noche no se pongan extremadamente pesadas y eso creo que está buenísimo porque ayuda a que de mañana llegues y no sea pa, llueve toda la noche y que esperara que sequen porque están llenas de charcos. Y la verdad, hay muchísimos cancheros que están todo el tiempo trabajando en las canchas, es increíble, hay una cantidad y así como también hay una cantidad de World Boys que la verdad hacen un trabajo increíble. Público hay poco, muy poco. Público hay muy poco y, o sea, está dividido entre la Chiatrie y la Susan Langer, hay mucha gente en eso, entonces, hay, diría que casi nada hay gente caminando alrededor, solo la gente que trabaja y los jugadores y entrenadores. Claro. Y con el tema del COVID, ¿los resultados que te lo dan de un día para el otro? Sí, o sea, te lo haces y al otro día o a veces ese mismo día de tarde te lleva un mail con el resultado. Está, está, si es negativo o bárbaro, se dice, si es positivo o malzada. Claro, te sacan del torneo si es positivo. Ya, pero y ahí, por ejemplo, con la que ibas a jugar, ¿qué pasó? ¿La mandaron a su país? No, tienes que hacer cuarentena. Sí, tuvo que hacer cuarentena y ahora ya se pudo volver porque ya la terminó. O sea, dio hisopado y dio negativo así que se pudo volver. ¿Sabés si hubieron muchos casos ahí entre los jugadores o...? Yo no sé muy bien pero creo que sí cerca de tres o cuatro personas dieron positivo. Es que, a ver, es mala suerte. Claramente le puede hacer a cualquiera porque no es doping que vos decís, nada, tomé algo y estoy segura que... O sea, es mala suerte porque de repente, no sé, estuviste en el avión y había alguien adelante tuyo y es mala suerte, la verdad. ¿Tal cual? Porque aparte llegaron a mitad de la semana pasada. Claro, porque aparte vos podés cuidarte de usar el tapabocas y todo, pero de repente alguien estaba al lado y estornudó y no sé, tocaste algo apenas y es un detalle y nada, la verdad. Sí, el tapabocas aparte es hasta atrás de la cancha, ¿no? En el caso de ustedes. sí, una vez que entras no tenés por qué usarlo. Mientras estás haciendo deporte no es necesario. Después sí, todo el tiempo y estás mirando un partido y se te cae un poco y automáticamente te llama para que te lo pongas. ¿Ah, sí? Sí, tenés mucha gente alrededor constantemente y si no lo tenés puesto te vienen, te tocan atrás en chel, tapabocas, ponételo bien. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo estar con jueces y todo? ¿Cómo te lleva? Está bueno, la verdad, me gusta porque te hace, como que te libera un poco de responsabilidad de estar atenta a cada pique, como que juegas más tranquila sabiendo que hay jueces que están mirando y eso está bueno, la verdad. Acá dice Tati que te enloquece con el tapabocas. te enloquecen. Están todo el tiempo mirándote y si no te los pusiste te matan. Sí, sí, sí. Y este, bueno, y para, y después de Roland Arroz ¿qué haces? ¿Te volvés para Uruguay o...? Sí, en principio tengo pensado volver a Uruguay y nada, de ahí organizar un poco lo que queda del año y ver qué hago el primer semestre del año que viene. Todavía no tengo nada claro, pero bueno, nada, supongo que habrá que salir de Sudamérica porque al parecer no hay ningún torneo por ahí, así que tendremos que planificar bien qué torneo voy a decir cuándo. ¿Te cambia algo que llegues a ganar el doble en tu plan para el futuro o en el futuro corto? Sin duda que puede ayudar los puntos porque aumentan el ranking y entonces entro a más torneos y eso puede ayudarme muchísimo, pero nada, no hay que pensar en eso ahora, creo, hay que jugar con... No, no, sin duda que hay que jugarlo, obvio. Y este... Y pasa bien, o sea, pero no tengo que depender de eso. No, no, sin duda que hay que estar contento ahora, pero hay que pensar también en mañana que... Sí. Sí, 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 que... Y de la otra llave, viste a tu... O sea... Sí, estuve viendo bastante, juegan bien, son duras, pero nada, son partidos, todo hay que jugarlo en la cancha porque una vez que se entra puede usar cualquier cosa. Sí, ya a esta altura, ya... Todo es como decir vos, todos juegan bien. Sí, o sea, es muy difícil en un Grand Slam que todo es un partido fácil, la verdad, si estás jugando es porque jugás bien y porque... O sea, creo que hay solamente un partido que puedo decir, lo pido, después todos los demás son durísimos. Claro. ¿Cómo... ¿Cómo... O sea, desde los primeros días que llegaste ahora, la adaptación sobre todo para dormir, ¿es tranqui o te fue costando? La verdad, yo no tuve ningún problema desde el primer día. Sí, el primer día me gustó un poco que tenía sueño, pero para mí si el primer día aguantás, ya después nunca más tuve el problema, la verdad, pude alcanzar bien siempre. Así que eso está bueno, la verdad, pues hay cinco horas de diferencia pero no me afectaron. Y aparte tuviste la... Te ayudó un poco capaz este... Ay, la experiencia de Australia. Sí, bueno, ahí sí había diferencia, 13 horas. Ese costó un poco más, pero este por suerte cinco horas no me costó nada. No te afectó tanto. Qué bueno, qué bueno. Y este, ¿ahora ya qué son? Las 10 de la noche, 10 menos 10. Sí, acá ya es tarde, ya estoy por terminar el día. Sí, ya 10 de la noche casi. Sí, 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 Y este... Y bueno, ¿y ahí las comidas? O sea, ¿tenés para elegir o cómo es el tema ahí? Bueno, el desayuno, o sea, es como una bolsita que trae algo y bueno, es lo que hay. Eso es algo que no está tan bueno porque no tenés lo mejor para desayunar, ponele. Pero después en el club está sumamente bueno que tenés barras de cereales, lo que quieras de comida siempre. Y a su vez, también tenés, te dan como una tarjeta para vos usar y ahí tenés buena comida, la verdad. Se come bien en el club. Entonces eso ayuda porque el desayuno, la verdad, es bastante flojo, pero bueno, también es lo que hay. Es una situación complicada, el desayuno está cerrado acá en el hotel, entonces por eso es que dan como unas bolsitas con comida. Claro, claro, claro. Guille, mucha suerte mañana. Bueno, capaz que si ganas mañana te volvemos a contactar si te animás, si no es muy tarde, si no estás cansada porque es entendible también que la tensión y todo, quieras o no, te genera estrés y no es la idea a molestarte. Pero bueno, mucha suerte mañana, arriba con toda y obviamente te vamos a estar viendo y alentando desde acá como siempre. Dale, le quiero mandar un saludo a todos los que me estuvieron apoyando este tiempo, que me mandan mensajes, que están pendientes de todos mis partidos, a Bábala, mi sponsor, que me ayuda siempre, y también a Long, que me está apoyando siempre en los viajes y en todo. Pero a todos también ustedes que me están viendo ahora y que me acompañen siempre. Muchas gracias, mucha suerte mañana, mucha fuerza y bueno, y vamos a esperar para la final. Dale, muchas gracias, nos vemos. Abrazo grande, saludos a tu madre también, chao. Gracias.